Hola que tal amigos de HoyLosÁngeles.com, los Clippers de Los Ángeles están a solamente una victoria de avanzar a la siguiente ronda de los playoffs, el día de hoy vencieron a Memphis y se ubican a solamente un triunfo de seguir con vida en esta postemporada de la NBA y si de algo se ha caracterizado esta serie ha sido por las entradas violentas de ambos conjuntos, veamos lo que sucedió hoy en el Staples Center. El público angelino se entregó a toda su capacidad al vestir camisetas rojas para apoyar al equipo angelino, lo que prácticamente hacía del inmueble una verdadera marea roja el día de hoy en el Staples Center, a base de mucho esfuerzo y sudor los Clippers vencieron a Grizzlies por 101 a 97 en tiempo extra en el cuarto juego de la serie de playoffs, la victoria deja a los angelinos a una victoria de avanzar a la siguiente ronda, El próximo encuentro será el miércoles en Memphis y el equipo de Vinny del Negro todavía se puede dar el lujo de perder un encuentro, pues rematarían la serie el viernes aquí mismo en Los Ángeles. Memphis con la soga al cuello por estar 2-1 abajo volvió a mostrar un juego bastante físico en el que Griffin se llevó la peor parte, siendo blanco de varias faltas violentas, aunque también el juego del canelo angelino provocó el recurso rudo de los visitantes. Bueno, al final del encuentro hablamos con Marc Gasol, el jugador de Memphis, así como también Vinny del Negro y Chris Paul, que subieron en conferencia de prensa. Nosotros seguíamos atacando, seguíamos haciendo un buen trabajo y nada, al final pues no ha podido ser. ¿Qué es lo que está haciendo Chris Paul? Que al final es como que se desmarca bien y no. Bueno, pues hace su trabajo, hace lo que hace, cae a su tiro, va a la derecha, todo el mundo lo sabe, pero lo sigue haciendo y lo hace bien. Solo tenemos que mantenerlo en contacto y asegurarnos de que no dejemos que el juego físico nos dejemos de nuestro juego también. El entrenador de los Clippers, Vinny del Negro, dijo que no estaba muy contento con el juego físico en el que habían también caído los Clippers, puesto que es bueno tener un juego físico, tampoco no debe ser una distracción para mantener la táctica y el juego que tenían planeado antes del partido. Mientras tanto, Chris Paul, estrella de esta noche de los Clippers, dijo que esperan encontrar un equipo de Memphis bastante peligroso y difícil, ya que tienen la soga al cuello en este juego del próximo miércoles.